haya el número de diagonales totales de un endecágono primero tenemos que saber cuántos lados tiene un endecágono tiene 11 verdad así que n es igual a 11 n es el número de lados ahora que ya sabemos reemplazamos acá en lugar del n este 11 primero acá va 11 ahora la fórmula dice abre paréntesis y adentro 11 menos 3 restando sale 8 8 por acá y debajo el número 2 ahora simplificamos un número de arriba y un número de abajo a ver por ejemplo arriba el 8 tiene mitad y abajo el 2 también así que mitad y mitad mitad de 8 es 4 mitad de 2 es 1 que quedó a ver arriba multiplicamos los que quedaron 11 por 4 44 que quedó debajo 1 pero como es 1 debajo ya no es necesario colocar 44 sería la respuesta otra forma sin simplificar es multiplicar de frente 11 por 8 88 88 entre 2 44 sale igual entonces tiene 44 diagonales el endecágono